Y por primera vez en su historia, para rendir un homenaje a la otra Colombia y a los lanceros del llano que participaron en la gesta de la independencia, la vuelta a Colombia en bicicleta partió de Yopal Casanare. En esta ocasión, algunos de los más importantes pedalistas colombianos y un grupo de extranjeros tomaron la largada en medio de la euforia de los casanareños. La Federación Colombiana de Ciclismo, Coldeportes y el Senado de la República apoyaron esta iniciativa. Muy positivo para la vuelta el arrancar aquí, una gran tierra, una tierra diferente, la llanera, quizá no tan ciclista como otras regiones como Guayacá o Antioquia, pero creo que hoy en día el ciclismo está muy de moda y hay ciclismo en todos lados y qué mejor que esta 69 vuelta a Colombia arranque de aquí del llano, de Yopal en este caso.